Entonces cuando vinieron a los acordeones, uno aprendió a tocar la música que había, que se tocaba, que era el chandel, el baile negro. Esa era la música indígena, que ellos tenían su tambor, y ahí cogían un poco de palo, y fumaban una huya con los palos y a cantar, y a bailar brincando. Eso era sin acordeón, eso era con la boca y cantado y con las palmas. Volá, 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 pajarito, volá, 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 pajarito. Para la cantar ya toca pan, y el tambor, esa era la música que había antes de haber venido a los acordeones. Eso se estaba ministrando, la música nos da. Uno metiendo ron, tocando el acordeón, el otro también metía ron, el otro también metía ron, tocaba más acordeón, y a cualquiera se le venía una musiquita y la tocaba. Al otro también se le venía una musiquita y la tocaba. Y eso se fue entonces llenando como cuando usted está llenando una botella de manteiga con otra, un poquito así se fue, hasta que se fue actuando en merengue, en paseo y en la coña. Pero eso no lo había antes. Deben de tener en cuenta, deben de tener en cuenta, Deben de tener en cuenta, el pire no tiene amigos. Deben de tener en cuenta, deben de tener en cuenta, Deben de tener en cuenta, el pire no tiene amigos. De mi vida, de mi baño, de mi gusto, señora que no sabe, de mi vida, de mi baño, también tengo el de ese día. Yo me quería en las montañas, en fincas. Entonces yo me buscaba para ir a tocar de una finca a otra, y uno iba a pie o iba en burro. Que eran los vehículos que había en esa época. Habían bestias, había bueyes, porque no era a pie, iba uno, los parranderos se reunían para irse para una finca, para cuando vieron un cumpleaños y esas cosas. Papá, a nosotros nos cuentan de que usted, que tuvo un encuentro con el diablo, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue? ¿Fue real? Ah, no. Pero yo digo que esa era una emoción que yo tenía con el acordeón. Yo vivía enamorado, que por eso sé que son de la lira, porque yo tengo amores con la lira. Entonces yo oí una ilusión de un acordeón que venía, yo iba por un camino, y yo iba de las mudas para una finquita que yo tenía. Cuando oí la ilusión esa, yo no me dio ni miedo, yo me imaginé que eran unos compañeros míos que iban para donde estaba yo. Entonces yo me bajé, me senté en un palo y me puse a tocar el acordeón, oyendo la ilusión esa. Pero yo sin idea de que era diablo, ni que nada. Me preguntan, ¿Pachorrada, qué músico respeta usted? Yo digo, el único músico que yo respeto es a Pachorrada. Yo respeto más nada. Pero Pachorrada digo, yo mismo, yo me respeto si yo, porque yo sé que más que yo no hay quien toque. Y ni quien haya tocado. Porque pregúntame de los músicos que hay, ¿quién ha tocado 83 años? Acordeón. Y quedaron tan vivos. Y claro, te tocan. Pregúntenme. De modo que no pueden decir, ¿Yo he tocado más que yo? ¿Cómo dicen que he tocado más que yo? Si yo empecé desde el año, desde el año 11. Tú tienes muchas canciones, ¿no? Pero de esa me gusta mucho, el tigre de la montaña. ¿Por qué no me haces el favor y te le echas una tocadita ahí? No, no hay conjunto, no hay guacharaca ni caja, pero solito te queremos oír. No hay guacharaca ni caja. Sí, guacharaca. Quítate. Quítate. No sé si será soleta del cazón, que me está tratando, tire la montaña. No sé si será soleta del cazón, que me está tratando, tire la montaña. O será moral en sacardión, No será moral en su acordeón, no será moral en su acordeón Siempre perdón de que se engañen, allí es mi vida, allí es mi mayo A mí me gusta enseñar a quien lo sabe, allí es mi vida, allí es mi mayo Y yo también perdón de que se engañen Nunca me ha gustado de tener intriga con otro que sepa de este mismo arte Nunca me ha gustado de tener intriga con otro que sepa de este mismo arte Pero viene de allá arriba, pero viene de allá arriba Pero viene de allá arriba la costumbre que debe de usarse Pero viene de allá arriba, pero viene de allá arriba Oye mi vida, oye mi mayo A mí me gusta enseñar a quien lo sabe, allí es mi vida, allí es mi mayo Y yo también perdón de que se engañen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!